saludos afición de los diablos rojos del toluca antes de comenzar con el vídeo no olvides dar like suscribirte y activar la campanita sin más por el momento iniciamos y obviamente pensando recording in progress y con el 2-1 de cuesta rica que la indicatoria estaban encerrados entonces después la reacción del adversario que cree nosotros aún en la segunda mitad generamos una otra oportunidad que podríamos hacer gol y no lo hacemos y a partir de ahí pues ellos terminan por hacer tres goles y no se eliminan y vuelvo a decir mi responsabilidad es el portero del equipo tiene una historia en este club importante y obviamente que las personas después empiezan a pensar en un jugador como culpado pero yo aquí en este en especial hoy todos somos culpados conmigo por delante siguiente pregunta por eric morales de fox deportes hola profe buena noche sentiste que fue muy radical el hecho de hacer tres cambios de la primera a la segunda mitad sacando a gente que estaba haciendo buen trabajo en esa primera mitad que lo dices y cuál es la magnitud y si calificas como fracaso este esta noche en la bomba obvio que es un fracaso eso no hay duda ninguna y yo no me voy como nunca me escondo en estos momentos es un fracaso obvio aún más trayendo la eliminatoria con ventaja de los uno de costa rica porque los tres cambios muy simple porque huerta tiene una pretemporada hecha menos de mitad maxi igual por dos lesiones huerta ha sido operado y maxi traía una lesión de selección y los estamos gestionando esfuerzo y para tenerlos para jugar en monterrey pues entendemos con el resultado que era importante hacerlos descansar y y lo de robert por lesión no fue gestión no fue lesión entonces por ahí pero eso no justifica que el equipo se tenga eclipsado y desaparecido casi completamente en la segunda mitad es verdad que el adversario no ha hecho mucho para dañarnos nos dañó lo suficiente con poco y nosotros pues perdimos la agresividad ofensiva que tuvimos en la primera parte dejamos de ser verticales gestionamos balón en vez de atacar al adversario nos dimos a pérdidas de balón a partir de ahí después el parte el adversario empieza a marcar ganar creencia de más que nosotros y terminamos por la eliminatoria no concordo con estoy de acuerdo contigo es un fracaso siguiente pregunta adriana más donado de ellas bien profe buena noche un gusto saludarle que se habla en el vestidor después de una eliminatoria así y si a esta altura ya con el torneo local y con que champions hay un tipo de preocupación en el cuerpo técnico en el vestidor por los errores defensivos que están costando partidos en este momento no se habla nada porque no es momento para hablar estamos todos calientes y creo que tenemos que tener en primer lugar yo la frialdad de estar aquí dando la cara como líder del grupo pero no hablar nada hoy y hay que hablar obviamente mañana y a partir de mañana sobre sobre lo que pasó y se pierde una competición una competición que nos ilusionaba mucho de esta forma increíble pero se pierde entonces a partir de ahora mirar para el campeonato cerrar fuerzas en el campeonato y poco más en este momento no hay mucho más que hablar que no sea una noche donde el equipo hace una primera mitad muy buena que puede cerrar la eliminatoria no la encierra o parece que está encerrada creo que toda la gente que estaba en el estado que con 2 0 la eliminatoria está encerrada y después pasó lo que pasó entonces ahora para tener cabeza fría no hablar en este momento porque no es momento de hablar es momento de reflexionar y a partir de mañana hablaremos siguiente pregunta javier rojas de tu dn no sé no sé preguntarle tengo del herediano hablaba sobre lo mental lo que cambió su equipo de lo mental para el segundo tiempo cambió también en lo mental el toluca para el segundo tiempo pasó por actitud esta esta actuación de la segunda mitad y preguntarle qué cambiará a partir de esta noche este este competidor qué cambiará en la gestión en la forma de trabajar la forma de jugar el equipo gracias bueno lo mental no tengas dudas porque hubo un equipo que perdiendo 2 0 ha creído mucho más que el otro pero no fue por falta de 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 aviso de mi parte en el entretiempo hablando con los jugadores y decirles que quería más la forma de respetar un atresario respetar a ellos mismos a ellos propios jugadores es querer más y llegar y hacer más goles esa es la forma que tenemos y aún más en este estudio en este club así yo he sido muy claro hemos hecho algunas correcciones obviamente hicimos descansar maxi y huerta el tema de robert también por decisión entonces tres cambios pero ya ha pasado en el campeonato ya ha pasado yo hacer hacer tres cambios de una vez cambios a los 20 minutos el equipo cambia mejora en este momento no mejoró no mejoró y vuelvo a repetir ellos saben no fue por falta de avisarles que quería más como siempre quiero más y como siempre ellos tienen que querer más cuando están en un oscuro con esta historia con este pez entonces los he avisado cuidado cambios estrategia mantener lo que estábamos haciendo incluso les he dicho que el adversario podría arriesgar un poquito más y a partir de ahí jugar jugar yo he hecho mi parte la parte de mentalizarlos la parte de los cambios ya he dicho que las los asumo yo porque pensé y el error es ese pensé en el partido de Monterrey y ahorrar descuestos de los jugadores que no tienen apretes por adiguar a los otros nada más que eso entonces error de pensar en dos partidos al mismo tiempo y lo asumo totalmente después que me has preguntado que cambia no el palo es muy duro eso no hay duda para todos para todos son más de la forma como fue llegas un momento estás ganando 4-1 la eliminatoria y por lo tanto pierdes por goles sufridos fuera en casa perdón entonces es un palo muy duro hay ahora que ver qué capacidad tiene esta gente ahí dentro de dar la cara y la respuesta el partido que viene con Monterrey es el líder del campeonato es un partido muy difícil pero es un buen momento para dar la cara y dar una buena respuesta a la afición la afición que está obviamente triste modesta con nosotros yo vuelvo a repetir asumo yo esa situación porque este Camerito ya me ha dado muchas pruebas de reacción de buena reacción entonces está el próximo domingo partido durísimo contra el líder en su casa a ver de qué de qué material somos hechos como equipo y que querías que pasase para reaccionar no no queríamos obviamente es es como he dicho es un fracaso pero tenemos que esto pasa en el fútbol y los grandes tienen reaccionan de media es lo que tenemos que hacer Gracias Los diablos rojos reciben al herediano en la conca champions con el marcador parcial a favor y la localía los diablos rojos del toluca reciben este jueves a las 7 el herediano de costa rica en el partido de vuelta de la copa de campeones de la conca caf el regreso del conjunto a esta ajuste intencional fue positivo sacando el triunfo de la cancha del estadio alejandro morera por marcador de 1 a 2 el pasado 7 de febrero gracias a las anotaciones del paraguayo robert morales y del charrúa federico pereira pese a las rotaciones hechas en el plantel del toluca el equipo pudo quedarse con el triunfo y buscará este jueves sellar su pase la siguiente ronda en la cancha del estadio nemesio 10 este duelo marcará el regreso de un torneo de concacaf al infierno después de una larga ausencia del toluca en una justa copera en febrero del 2019 fue la última participación de los escarlatas en este mismo certamen en el que fueron eliminados en la ronda de octavos de final por el sporting cansa city de la mayor league soccer con un contundente global de 5 a 0 para el duelo definitorio paiva podría repetir las rotaciones de acuerdo a lo mostrado durante los últimos duelos tanto en la liga mx como en la ida en costa rica por el herediano la única baja es la del defensa lateral yon jairo ruiz por lo que el mexicano héctor altamirano apuntaría a colocar lo mejor de su plantilla para tratar de revertir el marcador héctor piti altamirano sabe que herediano llega cuesta arriba a la casa del toluca en búsqueda de darle vuelta al 1 a 2 de hace 8 días para sellar un boleto hacia los octavos de final de la copa de campeones de concacaf el nemesio 10 será un reducto complicado para los ticos por lo que el entrenador florence pide una cosa de sus pupilos es un partido de inteligencia de llevarlo a donde más nos beneficie detalló el mexicano francisco rodríguez delantero de los nacionales fue claro sobre cómo afrontar el reto en cuanto podamos hacernos con el balón sin importar la cantidad de delanteros que tengamos ahí es donde vamos a poder sacar provecho no nos podemos ir de buenas a primeras al ataque pero tenemos que ir a buscarlos sin dejar espacios realizar un juego casi que perfecto explicó el goleador para altamirano el toluca es un equipo que presiona pero deja jugar y por ahí puede haber una salida para los ticos las condiciones están cuando un rival te deja jugar y eso puede facilitar el encuentro para nosotros pero sabemos que va a ser complicado concluyó gracias